Minutos tiempo del Centro de México, yo soy Jorge Van Rankin, esto es Estado Inconveniente y no podíamos dejar a un lado esta entrevista y por cuestiones de tiempos pues prefería hacerla aquí desde la oficina y mi querido Pedro Kumamoto está allá en Guadalajara y aprovechando una sesión, un receso en lo que está haciendo, seguimos, vamos a platicar con él y aquí está Pedro Kumamoto, ¿cómo estás Pedro? Bueno, pues muy contento de estar aquí contigo, con todas las personas que te ven y sobre todo muy emocionado por lo que hemos estado viviendo después de una tragedia pero por otro lado la respuesta de la sociedad que ahora sí que nos ha simbrado a todos entonces por ese lado, muy chido, muchas gracias por el espacio Oye Pedro, dime algo, te veo que eres una persona, un chavo, tienes 28 años y estás 27, ¿cuándo cumples 28? En Enero Ah, entonces eres Acuario Sí ¿Qué eres, de por ahí el 30 de Enero? 26 Ah, mira, andábamos cerca Oye, a ver Pedro, te vemos muy clavado en la política, lo estás de hecho pero el Pedro Millennial, ¿cómo es? Es decir, ¿estás casado, tienes novia, te gusta el deporte, eres aficionado de las chivas, de los atlas, de los zorros del atlas o americanista? ¿Qué eres? ¿Te gusta el fútbol? Sí Cinco años, fíjate Me gusta hacer ejercicio, corro Mis días a la semana, me gusta mucho, ya lo de siempre, series, leer, pasar tiempo con mis amigos No soy tan fiestero, pero sí me gusta de vez en cuando echar una chilita con los amigos y pues sobre todo, más allá de como la vida de la política en la que ahorita, de hecho esta es la oficina del Congreso más allá de la vida grilla, pues me late mucho el poder aprender de la cultura Eso fue lo que estudié, gestión cultural, entonces gastronomía, música, ya sea desde típica, pero también el rock o jazz o unos buenos concertos, pues siempre dispuesto a ello Es más o menos como en lo que ando Es que fíjate, normalmente yo diría un cuate de 27 años, pues si le gusta andar en el momento de una y otra chava y el reventón Como tú dices, amor, de repente una chelita, está bien, que eso es muy normal en los jóvenes, por supuesto Pero veo que estás muy clavado ¿En qué momento te da, inicias con este reloj de meterte en la política o empiezas a estar en desacuerdo con los partidos políticos? ¿Qué es lo que te empieza a jalar a esto? ¿Tienes algún familiar que es político? Sí, no No sé Sí, no, 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 no tengo a ningún familiar político Más bien lo que sucede es que entre un grupo de personas que habíamos participado en 132 O que veníamos de los movimientos de la sociedad civil O que nos dábamos cuenta que las cosas estaban muy mal Pues lo que decidimos y lo que nos dimos cuenta es que o la política la haces tú O alguien más va a venir y la va a hacer por ti y en tu nombre, ¿no? Entonces dijimos, pues qué tal si usamos una vía, es decir, a través de un movimiento social Pero también a través de las candidaturas independientes Para poder cambiar la lógica con la que se hace la política en nuestro país Y de ahí nace lo que hoy se llama Wikipolítica Y con la wiki, con Wikipolítica lo que hicimos fue una candidatura independiente Esta que precisamente nos permitió tocar puertas, conocer muchísima gente, muchísima banda Que también tenía las mismas aspiraciones, ideas que nosotros teníamos Que tienen que ver con cómo construimos que lo público La salud pública, la educación pública, el transporte público Sea sinónimo de excelencia por un lado Por otro lado, cómo construimos un medio ambiente no pensado para mañana Sino pensado para dentro de 50 años Y finalmente, algo importantísimo Cómo construimos un país en donde quepan todas las personas Y no solamente los gandallas o solamente los que tienen mucho dinero Sino toda la gente en general Entonces, así fue como empezamos la candidatura La neta, porque me preguntan ¿Cuándo te empezaste a ver como diputado? La neta, yo creo que hasta que ya estábamos básicamente ganando Porque en realidad, pues nunca fue la aspiración La aspiración era lograr una candidatura que gastara poco Esos de dinero público y 224 mil de dinero privado Es decir, 247 mil pesos En total que es menos del 20% del tope de gastos de campaña Que establecieron los partidos Entonces, no nos veíamos como una candidatura ganadora Más bien, nos veíamos como algo más testimonial Pero que fuera chido Y pues así fue más o menos la historia De cómo fue esta candidatura Y ahora esta diputación Oye, Pedro, eres una persona muy brillante Por lo que he escuchado de ti Y por lo que varias entrevistas te han hecho Pero tiene una cosa Me han vencido mucho ¿Quién está detrás de Kumamoto? ¿Quiénes están? ¿Hay empresarios? ¿Hay algún político o medios de comunicación detrás de ti? Fíjate que no Y quiero dejarlo muy claro Muchas veces tratan de desestimar lo que hemos hecho Tratando de plantear que existe un grupo detrás de esto Y la verdad es que Claro que existen personas detrás Son personas que siempre hemos sido honestos De quienes son Fuimos 12 jóvenes quienes iniciamos con este proceso Pero de hecho precisamente nosotros establecimos un límite Por ejemplo de donaciones Nadie podía donarnos a la campaña más de 7 mil pesos Para que precisamente no sucediera esto de lo que tú hablas Siempre hemos sido muy abiertos De quién nos ataba a asesoriar Respecto de temas de medio ambiente De movilidad De desigualdad y pobreza O sea, jamás hemos construido una parte oscura Al respecto de esto Y de hecho lo que he visto mucho es que últimamente se mueve Una guerra sucia que nos hicieron el mismo domingo El día de durante la campaña En donde me trataban de acercar con personajes del PRI O con personajes con los cuales nosotros nunca hemos tenido ni relación O si hemos tenido relación pues ha sido porque forman parte de la universidad Pero yo lo que te puedo decir con toda honestidad Es que quien quiera ver la historia ahora sí detrás de nosotros Vean los videos, las fotografías De cuando estábamos haciendo campaña La neta la misma playera chamagosa durante 5 o 3 días Porque no teníamos dos playeras Porque no teníamos recursos Pues puede dar cuenta de pues cómo hicimos la campaña Y sobre todo que siempre hemos sido transparentes y honestos Porque pues ese es quizás uno de los valores más importantes Que tenemos en esta diputación ahora Oye, a ver Pedro, dime una cosa ¿Con quién tienes más afinidad? A ver, te voy a mencionar los personajes ¿Con Andrés Manuel López Obrador? ¿Con Anaya, Osorio Chong, Meade o Mancera, por ejemplo? La verdad es que creo que con ellos Entre ellos yo creo que ninguno de entrada Me gustaría pensar que este país Alentara la participación de personas más jóvenes De mujeres y principalmente de personas Que no han estado tanto tiempo en la política Un ejemplo de eso es la candidatura del CNI Esta Marichuy Me parece que va a ser muy interesante seguir sus pasos Sobre todo porque habla desde una lógica indígena Desde una mujer que vive más cercana al campo Y que está muy alejada de las prácticas A las que se han a lo mejor llenado algunos políticos No dudo que dentro de esos esfuerzos haya gente Loable, honesta y que tenga buenas agendas Lo que digo es, creo que necesitamos cambiar A la clase política de este país Oye, nosotros también entrevistaban a Andrés Manuel López Obrador Ahí en la calle Porque de repente ya sabes que él Saca su telefonito Y hace sus comentarios Pero le preguntaron Y dijo que él no tenía mucha confianza En los independientes Entonces, que era Porque luego son independientes al pueblo Pero están detrás Están con los de la mafia del poder muchas veces ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué no le contestaste en su momento? Porque en realidad yo no me siento para nada Digamos, como llamado En esa, digamos, como respuesta Desde luego que sí hay candidaturas independientes Y coincido con él Que dependen mucho de quien tiene dinero Que dependen mucho de partidos políticos Y mencionó al bronco, ¿no? Mencionó al bronco, de hecho Pues yo siempre he dicho que Nosotros somos totalmente aparte del bronco Porque nosotros no seguimos ese modelo A final del día Quienes nos han apoyado es público Insisto en que nos dieron 7 mil pesos máximo Quien nos estaba apoyando Y a final del día Te soy sumamente franco Nosotros no estamos bajo esa lógica Entonces, pues nada más que decir Que tiene razón en algunas candidaturas independientes Otras somos distintas Y en ese sentido ¿Por qué al responderle? Pues porque yo no tengo ningún tipo de pleito Al respecto de ese tema De hecho, insisto Le doy la razón en algunos de los casos Y por otro lado Pues al no sentirme agredido ni mencionado Porque nosotros no somos así Pues no tenía sentido darme una respuesta Oye, dile que no Que no te estés Veo que te están jalando ahí los pantalones Ahí vamos para allá Ya vamos a acabar Que no se desesperen Sí Oye, espérame Ahora sí que es más bien un tema de la sesión No te preocupes Dime una cosa Los millennials podrían formar una parte muy importante De las elecciones de 2018 Pero me gusta Yo creo que son apáticos a la política ¿De qué manera? ¿O cómo se les puede interesar el futuro del país? Y jalarlos para que se metan en el rollo de la política Muchas veces son medio apáticos, ¿no? ¿O qué opinas? Pues yo creo que no Y digo, el ejemplo claro Es precisamente lo que pasó después del sismo ¿No? Quienes estaban ahí Pues había muchas edades Pero yo me atrevería a decir que una mayoría Al menos en Guadalajara Y lo que vimos Fueron precisamente Los que definen como millennials, ¿no? Entonces ¿Qué es lo que pasa en todo caso? La política no ha sido Como pueden participar en ella Pero lo que te puedo decir Así con el corazón en la mano Es que la neta La juventud está cambiando Está construyendo alternativas Quizás no son La participación a través de los partidos O de las candidaturas independientes Sino que los jóvenes queremos Buscar Llamarles a que participen en la política Yo creo que lo que les invitaría Es a que hagan política Por quienes quieren No por el Senado No por las diputaciones No por la ONU No por la presidencia O por los pinos Sino que hagan política Desde el cariño Que hagan política Por la gente que aman Porque al final del día Yo al menos así es como hago la política Hago política Porque quiero que mi hermano Que tiene 15 años Pueda tener una universidad pública Gratuita Y verdaderamente de calidad Porque quiero que mi hermana Que acaba de tener una hija Pueda salir a la calle Con su hija Y ninguna de ellas Sea acosada O que pueda perder Digamos su libertad O que pueda perder su felicidad Porque la acosan O porque la Pueda tener Digamos algún altercado físico Yo hago política Porque mi papá tiene diabetes Y porque me gustaría Que lo pudieran atender En un sistema de salud público Y que no tuviéramos miedo A que lo fueran Pues a tratar mal Yo hago política Porque mi abuela Tiene ya 82 años Y recibe una pensión De 2.400 pesos al mes Me parece indigno Que una mujer Que construyó El ferrocarril Junto con su esposo Pues reciba eso Entonces Si se dan cuenta Lo hago Pues Por las instituciones Por la gente que amo Y por lo que me mueve Entonces A quienes nos ven Que son jóvenes Es que hagamos Por el cariño No por los choros Ok Hay un poquito De fallas de origen Ahí Pero oye A ver Dime algo Pedro Los políticos en México Se sienten luego Muchas veces Que son como rockstars Con guaruras Relojes Que tienen Que valen mucha lana Coches blindados Si tú En un momento dado Llegas a ingresar A la política Digo un poquito más arriba Ya no estás Pero por ejemplo A ser algún secretario De estado No sé ¿Serás alguno de ellos? ¿O cómo estarías tú En la calle Por ejemplo De repente? Mi mayor aspiración Es poder Ser Político O hacer política Y seguir comiendo Y seguir haciendo Y seguir viviendo En donde vivo Y donde como Y como me muevo A final del día Acá te las puedes ver O quizás no se alcanza A ver muy bien Porque está mi casco De bicicleta Que es el medio Por el que me muevo Tres o cuatro días A la semana Por lo menos ¿No? Sigo yendo A la misma comunidad Corrida Sigo siendo El mismo tipo Y me encantaría Que así fuera Si es por cuestiones De seguridad En todo caso Pues a lo mejor Será necesario Tomar ciertas medidas Pero solamente Lo vería En un caso De extrema necesidad Pero para andar Paroleando La neta Se me hace una tontería Hacer eso Oye La renuncia Al presupuesto Por parte De los partidos Políticos ¿Aplana el terreno Para los independientes? No creo Y bueno Depende de qué independientes Pero lo que te puedo decir Es que Nosotros propusimos Una reducción Y lo logramos Aquí en Jalisco Del 70% Del presupuesto Con sin voto No hay dinero Y lo propusimos A nivel federal Y nos lo rechazó O nos lo congeló El PRI El PAN Encuentro social Y nueva alianza ¿Eso qué significa Desde nuestro punto de vista? Que lo que quieren No es que se reduzca Su presupuesto Lo que quieren es Que sus amigos Gandallas Sus amigos Que son corruptos Y que hoy por hoy Les entregan dinero A través de OHL A través de Odebrecht A través de la estafa maestra Lo que ellos quieren Es que nadie les pueda decir De dónde provino el dinero Yo creo Que lo que tenemos que hacer Es discutirlo de adeveras Bajar el tope de gastos De campaña ¿Qué te gusta? En un 70% Bajar los recursos Que Privado Porque lo único que quieren Es que puedan recibir La misma billetada Pero de sus amigos De sus compadres De quienes practican La corrupción Desde mi punto de vista 100% de acuerdo Que este año Y quedó ¿Cómo podemos reducir Los recursos A los parques? Que los privados Tienen que ser la vía A través de la cual Vamos a hacer La política Porque al final Del día Eso dejaría Que aquellas personas Que no tienen recursos No puedan ser política Y eso me parece Que pues Es el intento del PRI Y al final de cuentas ¿Quién te lo están proponiendo? Dios mío Creo que eso es algo Que va a ser muy importante Que la gente que nos vea Lo estime No es porque quieran Ser más ahorradores Es porque quieren No tener ningún tipo de trabas Para seguir haciendo Sus Sus ¡Sus señorías! Oye Pedro La verdad Yo veo una cosa A ver ahí te va Vienen las campañas Electorales del 2018 Y les dan una cantidad De dinero el INE A los partidos políticos Y es lamentable De verdad La gente indignada Y me da ganas De mentarle la madre A todos Porque es increíble Que se les den Tanto dinero A cada partido Y sabes en qué Se lo gastan Ya están listas Las familias Esperando que les van a dar Para que hagan los posters Los plásticos Las mantas Los familiares o amigos Y lo peor del caso Lo más lamentable Que todos los spots De televisión y radio Son para tirarle al otro No hay Hay una carencia De ideas impresionantes Yo no he visto Un partido Uno Que diga Yo propongo esto Aunque usted me esté Reventando el otro ¿Estás de acuerdo conmigo o no? En vez de Hay una carencia De ideas impresionantes Se la pasan tirados Y en eso se gastan El dinero ¿Para qué? Que les quiten el 100% Para levantar este país Que está ahorita Destrozado De acuerdísimo Y como te digo Yo estoy completamente de acuerdo Que por ejemplo Este año Se vaya completamente eso Y para el próximo año ¿Qué te gusta? El 70% O el 80% La verdad es que Lo que tenemos que definir Como país A final del día Es qué tipo de política queremos Y lo que tenemos ahorita De política La verdad es que No está al nivel De la gente Que a veces con las manos En carne viva Sacaban Más escombros Con la gente Que lo que tenía O no Si era poquito O era mucho Lo donaba Esa gente Que puso al servicio De otras personas Sus servicios profesionales Esas personas No merecen esta clase política Burro No tenemos al gobierno Que nos merecemos Yo creo que en todo caso En algunos casos Hemos sido apáticos Hemos tenido miedo Hemos estado Desmembrados O por todos lados Pero lo que yo te puedo decir Es que La inmensa mayoría De este país No merece La clase política Que acabas de mencionar Gandaya Corrupta Que de por sí Que piensa Que la política Es ver En dónde voy a seguir Teniendo más huesos Lo bueno Y lo que me da mucho gusto Es que siento Que después Del enorme desastre Que hemos tenido En este país En la política Pero también Los desastres naturales Que nos han estado Golpeando últimamente El sentido de unidad Nacional Popular Y sobre todo La lógica Con la que podemos Enfrentar en esto Desde mi punto de vista Puede construir Una alternativa A darnos cuenta Que sí podemos Construir un cambio En este país Oye Pero ya vamos a acabar Casi Dime una cosa Enrique Alfaro Es un candidato independiente De esto amigo No Él es un candidato De un partido político Que recibe millones de pesos Todos los años Es un candidato Que seguramente Tiene muchas cualidades Y seguramente Tiene cosas Con las cuales Nosotros En lo particular Y en lo personal Yo no coincido con él Y no coincido Con su propuesta política Por eso no estamos Y no formamos parte De Movimiento Ciudadano Han tenido aciertos Definitivamente Pero en nuestro balance Siguen construyendo Una política Vértica Política Desde Digamos Desde una lógica Muy vieja Eso Eso sí Han construido También alternativas Y han dejado Otras instituciones Que valen la pena Entonces En mi recuento No es que No valga la pena El esfuerzo De Movimiento Ciudadano Porque creo que Sí lo vale Pero hoy por hoy Desde mi punto de vista Han construido Simplemente aquí En el Congreso Del Estado de Jalisco Han construido pactos Para sacar adelante Mil y un cosas En las cuales Nosotros estamos En desacuerdo En las cuales Incluso consideramos Que existe una réplica De la política Que nunca queremos Volver a ver En el Estado de Jalisco Y por lo tanto No estamos Ni con Enrique Ni con Movimiento Ciudadano Sino que nos hemos ido Por otra vía Que va a ser más complicada Que probablemente Nos signifiquen En algunos casos Derrotas electorales Que en algunos casos Signifiquen Mil y un cosas Pero preferimos Mantenernos por nuestra vía A solapar pactos De impunidad Que desde nuestro caso Desde nuestra lógica Sí están sucediendo Oye Él por ejemplo Apoyó una iniciativa Sin voto O no hay dinero O Y si no ¿Quién la apoyó? No Y la apoyó Movimiento Ciudadano El PRI y el PAN A final del día Yo siempre he dicho Que en este tipo de casos Hay que reconocer Quien está a favor De estas iniciativas Pero también hay que reconocer Que están a favor No solamente Pues porque son buena onda Sino que están a favor Porque hay una presión social Entonces Primero el reconocimiento A la sociedad Y segundo Y sin regateo El reconocimiento A las distintas fuerzas Que también apoyaron Con la iniciativa Y en ese sentido Decirte Ahí hemos tenido Coincidencias Pero si volteas Y ves los tableros También del Congreso Del Estado de Jalisco Puedes darte cuenta Que también hay Muchísimas votaciones En donde voy en contra De todos los partidos políticos O donde votamos Por otra persona Simplemente ahorita Acaban de votar Por un magistrado Que era Digamos Un secretario O era parte Del gobierno Del PRI Y por mayoría De Movimiento Ciudadano Y del PRI Acaban de poner a alguien Por acuerdo Y mi voto No fue absolutamente Por ellos Entonces Algunas personas Han tratado de decir Es que tiene un pacto Con ellos La verdad es que no Y nunca he votado Por algo En lo que no me siento Completamente Representado Y lo voy a seguir haciendo Porque al final del día Qué bueno que haya agendas En las que coincidamos Me da mucho gusto Porque eso es hacer política Pero también En donde no hay Razones técnicas Para estar de acuerdo La neta es que nunca Lo voy a votar a favor Por un beneficio personal Oye fíjate aquí Bueno Dime una cosa De acuerdo con tu iniciativa Si los partidos No reciben dinero No reciben votos No reciben dinero Eso nos deja A ver Hay un par de preguntas Que te quiero hacer No votar Pudiera ser un mecanismo Que baje O elimine el presupuesto A los partidos Esa es una Y la segunda Esto no es de De alguna manera No es de ¿Cómo te diría yo? De Inceptivo Desincentiva Desincentiva El voto Este Desalienta Pues esa sería la palabra Mira Lo que siempre he dicho Es que sin voto No hay dinero Es una perfecta manera Para evaluar A los partidos Políticos Si lo tomamos Como en papel Pero evidentemente Genera muchos problemas En la vida real Desde mi punto de vista Son más Los beneficios Que los retos Pero definitivamente Siempre dispuesto A escuchar Las otras partes Yo lo que te podría decir Burro Es que hoy Si va a votar Una persona 85 millones De personas En este país Hoy Hoy Como está la fórmula Significa que reciben La misma cantidad De recursos Exactamente La misma cantidad De recursos ¿Cuál es el incentivo? Para no hacer Guerras lucias Para no hacer Guerras de miedo Para decirle a la gente Quédate en tu casa Porque ese día Van a matar gente Ninguno Hoy por hoy Los partidos políticos Hacen incluso Sus cuentas De en una delegación O en una ciudad Cuántos votos Tienen duros Para que a partir De esos votos duros Desincentiven O pongan a malas Candidaturas Entonces Estamos en medio De un problema Muy grande Hoy La gente Cada vez Consecuentemente Van a votar Cada vez menos Y por otro lado No tenemos mejores partidos Y por otro lado Se nos entregan Más recursos A la vista de esto ¿Qué tenemos que hacer? Son alternativas Y la alternativa Es retomar Fórmulas que suceden En Chile En Brasil En Costa Rica En otros países De América Latina Que viven circunstancias Relativamente similares Al respecto De la captura Del Estado Por parte Del crimen organizado O de algunas otras élites Entonces ¿Qué es lo que se puede hacer Con este tipo de iniciativas? Se demuestra En estos países Falta de participación política Es mucho menor Porque la gente Sí se siente representada Hoy estamos en el Puerto de los mundos Donde no nos sentimos Representados Por un lado Y por otro lado Les entregamos Muchísimos recursos Por otro lado También muy importante Yo siempre he dicho Bueno Esto es en otros países Es decir No desincentiva el voto Y por otro lado Tú a tú Siempre que me preguntan Entonces ¿No debería ir a votar? Lo que les digo es No Si no te sientes representado ¿Qué opinas de la propuesta de la propuesta del Frente Ciudadano Por México De quitar el 100% ¿Qué opinas de la propuesta del presupuesto público de los partidos? Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Tiene que reducirse en un 50, 60, 70% Lo que se les entrega a los partidos Pero no puede ser solamente financiamiento privado Porque eso permitiría que solamente las personas que tienen recursos en este país Hagan política Y yo creo que eso no es necesariamente positivo Creo que quien me dice Oye, tenemos que ser como Estados Unidos Yo lo que les digo es No No tendríamos que ser así Por algo muy claro Diputados como yo O federales Le deben su lugar A empresas que venden armas A empresas que venden petróleo A empresas transgénicos Y yo creo que El país No debe de vender su democracia El mejor postor En todo caso Lo que ha pasado Es que tenemos Una muy cara democracia Con muy poca representatividad Y claro que eso molesta Por eso digo Tenemos que bajar muchísimo Los recursos que reciben los partidos hoy Y que empiecen a volver a ser Lo que eran antes A mí me ha tocado conocer A gente que en los 70s En los 80s En los 60s Hacía política En las izquierdas O en la derecha Y que al final del día La hacía con corazón Que voteaba Que hacía de sus casas El centro Digamos una casa de campaña Que pegaba carteles en las noches Para que no se los llevaran detenidos Y que si se los llevaban detenidos No había problema Porque lo hacían con el corazón Eso es lo que queremos Que signifiquen los partidos políticos Hoy por hoy Me atrevo a decir Que la inmensa mayoría De los partidos No todos Pero la inmensa mayoría Parecieran más Negocios Familiares Particulares Fondeados con dinero público Que en realidad Un espacio De participación En un vehículo popular Para encauzar el poder Y lo que te puedo decir Con toda claridad Es que hay gente Muy valiente Honesta Trabajadora En los partidos políticos En todos Pero hoy Pregúntale A la mayoría De esas militantes Yo te puedo asegurar Que se sienten Muy apenados Y muy tristes De lo que ha sucedido Con sus partidos Que han sido capturados Por los comités Ejecutivos O estatales Y de nuevo Que replican Una lógica De Ponme a un Ponme del diputado Provinominal Ahí te van Tres senadurías Ahí te va Por acá Nos repartimos Los puestos De poder Que vamos a tener Dentro de los congresos Dentro de los gobiernos Municipales Y pues la neta Es que eso Es rapiña Eso no es política Oye Es que sí Es lamentable De verdad Te lo digo Porque lo he vivido Por ejemplo Los grandes partidos Por los que tienen Por ejemplo El PRIPA PRD Todos los que tienen Morena Los que tienen Cantidades de dinero Muy grandes Como tú dices Les dan su dinero Se lo gastan En cosas Para vender Más bien A sus familias Y de repente O tienen Por ejemplo Muchos contactos Como tú dices Con compañías Muy grandes Que son los que A poquilan más Más brillante Para que hagan Más escándalo Y es muy lamentable Que por ejemplo Y te lo digo De frente Que por ejemplo Tú Que es una persona Muy brillante Que tiene cosas Muy interesantes Pues a lo mejor No te conoce Todavía mucho En el país A lo mejor Si sales en la calle Perdóname que te lo diga Pero también es la verdad No te conocen Y es lo más lamentable ¿Cómo poder hacerle Para que Pedro Kumamoto Sea O sea Era muchos Pedro Kumamoto En este país Que es lo que necesita Y que los conozca Primero Claro No Primero Que no sean Pedro Kumamoto Porque nosotros No creemos Que se necesita Replicar nuestro modelo Sino que cada quien Construya modelos distintos Muy importante Porque Esta Digamos Tentación de la política De decir Y nadie más lo hace bien Es grande Y hay que romper con ello En segundo lugar Vente para Zapopan Al distrito Oyes Urro Porque Nos ha ido muy bien Porque Estamos todo el tiempo En la A calle En el pianguis En los espacios públicos En las universidades Y yo lo que te podría decir Es Haciendo trabajo comunitario Es como se da a conocer uno Y la neta es que Hemos Desde mi punto de vista Seguramente no me conocen En muchos lados Pero hemos hecho Un trabajo intenso En el distrito Para que Ya sea que les caiga mal Que les caiga gordo O que O que sí se sientan Representados Pero al final del día Que sepan Quién es su diputado Cuáles son las formas En que se pueden comunicar Con nosotros Y cuáles son mis propuestas Y finalmente Pues sí Sí es cierto O sea Y ya llevándolo Como a un terreno extremo Va a ser muy complicado Que por ejemplo En circunstancias No privilegiadas Como lo es Un entorno No urbano Que tiene acceso A la tecnología Como es mi distrito Algunas personas Nos vayan a conocer Es una pregunta Que nos tenemos Que hacer siempre Pero yo creo Que tenemos ahí Una posibilidad De decir Por ejemplo Cómo los liderazgos En el campo En espacios rurales Cómo podemos Platicar con ellos Para que nos ayuden A diseminar la palabra Esto va a tomar tiempo Pero Vamos Vamos lento Porque vamos lejos Oye Tres cosas Y terminamos Pedro La primera ¿Qué se siente Ser diputado Y no tener fuero? Bien chido Muy bien Muy bien Dime una cosa ¿Alguna vez Ha recibido Alguna amenaza? Un par de veces En la campaña Y ya más sutilmente No amenazas Con armas Pero sí Digamos como Envalentonados En palabras De algunos Servidores públicos Pero No tengo miedo Porque si Tienes miedo Ellos ganan Exactamente Dime dos cosas Ya terminamos Estarles un poquito Bueno brevemente Del segundo informe De actividades Que tuviste Sí Pues seguimos teniendo Lo que estamos haciendo Es evitar Como esta dinámica De tener Un informe Con Diez mil personas En una plaza pública Y lo que estamos haciendo Es ir a distintas comunidades Platicar con las organizaciones De la sociedad civil Ayer lo hicimos Con todos los movimientos Y organizaciones Con las que hemos trabajado Ayer también Fuimos al tenis A rendir cuentas El día anterior Lo que hicimos Fue generar Un informe De actividades Con vecinas Y vecinos Y organizaciones vecinales Entonces andamos De arriba para abajo Hoy vamos Quizás A jugar Un partido De fút Con algunos chicos Que entrenan En una zona Del distrito Y mañana Vamos a ir A universidades No hemos dejado De ir a universidades Pero bueno Con la lógica Del informe Y la neta Muy contento Pues porque Creo que De las 30 propuestas Que teníamos Y de compromisos Cuando llegamos A la candidatura 27 ya se cumplieron O se están a punto De cumplir 3 Porque en uno De los casos Una se cumplió Sin que nosotros Tuviéramos nada que ver Y las otras dos La verdad es que No tenemos la capacidad Para hacerlas Y es importante decir No las vamos a lograr Pero pues que De 30 propuestas En 90 Vayan bien La neta Me deja muy satisfecho Al respecto de ello Una de ellas Sin voto no hay dinero Que es la más conocida Otra fue La revocación de mandatos Es decir Si el pueblo pone También el pueblo Quita a los gobernantes El quitar Fueron que todas Estas propuestas Obviamente no hubieran sucedido Sin los otros partidos políticos Pero que también Fueron propuestas Que teníamos nosotros Y que nos Pues Entre el apoyo De la gente Y sobre todo La presión Que hacían en redes sociales Y en los espacios Del día a día Que nos permitieron hacer Oye A ver Te voy a decir Una palabra Bueno Y lo que te venga En la mente Rápidamente Me contestas Ok Andrés Manuel López Obrador Bueno Morena Enrique Peña Nieto Corrupción Anaya Atlanta Moreno Moreno Valle No Zavala Calderón Mid El PRI Osorio Ocho Nunca Terremoto Solidaridad Muy bien Ahora por último Pedro Kumamoto Aprendiendo Es una gente Muy brillante Pedro Aprecio mucho Que me hayas Pasado Para platicar Y por último Me gustaría presentarte A una persona Que en todas Las 16 entrevistas Que he hecho Solamente apareció De las últimas Que le hice Enrique de la Madrid Ella es Ella es Fernanda Centero Ella es Garafóloga Y para eso Te habíamos pedido Tu entrevista Que ya nos la mandaste Amablemente Y tu firma Y tu nombre Y yo pensé Que era nada más Para una carta de amor Ahí la puedes ver Pedro Si me quieres escribir Una carta de amor Adelante Que si le quieres Escribir una carta de amor Adelante Pedro ¿Quieres novia? Pensé que no había para ti La carta de amor Pero bueno También Te voy a decir una cosa Esta mujer tiene 24 27 27 años Igual que tú Somos 90 Esta mujer Ha dejado Parado de nalgas Por no decir otra cosa A varios políticos Por lo que les ha dicho Entonces Aquí tengo tu firma Que amablemente Me la mandaste Y se la voy a enseñar A la gente Acá está Aquí la están viendo Y te va a decir Exactamente Tú me vas a decir Si está mintiendo O si sabes No sabes Garafóloga Fue perito De la PGR Y fue perito ¿De dónde? Dile por favor Tribunal Superior de Justicia De la Nación Siéntate por favor Si una pelea Es de mi parte No, está perfecto Siéntate tú Y yo me pongo acá A ver Escucha esto Pedro Te vas a desmayar Pedro Kumamoto Muy terco De carácter muy fuerte De repente rígido Consigo mismo No se da permisos Muy orgulloso De sus raíces Muy consciente De donde viene Extremadamente independiente No le gusta depender De absolutamente Perdón Te estoy escuchando Porque habla muy rápido Te va a hablar más lento Y más fuerte Para que escuches ¿Dónde está el micrófono? Estoy emocionado Y casi no escucho Ahí está ¿Desde aquí me escuchas? Súper Pero más lento Es que esta mujer También no sé Dónde apagarla luego No, es que hablo muy rápido Pero para cada aspecto De mi vida Pedro De carácter muy fuerte Muy enfocado Muy directo Con dificultad Para cerrar ciclos Extremadamente independiente Y no hablo De que estás quedando Independiente Hablo de tu carácter No te gusta sentir Que dependes De absolutamente nadie Prefieres el camino Difícil al fácil Con todo De hacer las cosas En la vida privada Sabes hacer reír A tu pareja Tienes sentido Al humor Eres muy agradable Me encanta Como sabes hacer reír A la gente Que te rodea Extremadamente sensible Eres muy empático Tienes una gran facilidad De palabra Lo cual me acaba De constar Pero yo creo Que tu intuición Es determinante En tu vida Tienes una enorme intuición Que te lleva a una gran asertividad Sabes perfectamente bien Qué fibras tocar Qué decir Eres una persona Extremadamente asertiva Extremadamente empática Sabes ponerte en el lugar del otro La responsabilidad Del deber Es muy importante Sin embargo En este momento Sabes que tienes que estar bien Tú primero Para poder estar bien Con cualquier otro Muy tajante Cuando das Das todo Cuando quitas Quitas absolutamente todo Pides mucho respeto A tu espacio Cuidas extremadamente Tu vida privada De tu intimidad Tus victorias son públicas Tus fracasos Son mucho más privados Te gusta el trabajo en equipo Tienes donde mando Eres líder A nivel sexual Eres incluso hasta romántico Tienes que sentir Una profunda compenetración Con tu pareja Con la persona Con la que estás Algo traes ahorita Que hay mucho cansancio emocional Hay cansancio mental De una idea Sacas diez mil más Eres objetivo Paso uno Paso dos Paso tres Tienes perfectamente claro Cuál es una prioridad Qué es una urgencia Distingues perfectamente bien Lo importante de lo urgente Te gusta el trabajo en equipo Muy generoso Muy de edad Y creo que más emocional De lo que te gustaría hacer ¿Es americanista? Ahí dice, ¿no? No, bueno, sí Eso no lo dice Pero ¿Eres americanista? ¿Soy qué? Muy bien ¿Americanista? No, me dijo el pueblo No, eso se lo dije yo Eso se lo dije yo No, pero de repente Muy cruel contigo Muy autocrítico Has trabajado mucho Con la culpa Te gusta el trabajo en equipo Piensas muy rápido Y yo creo que a veces Eso hace que llegues Hasta tener Estos niveles de ansiedad Porque va más rápido A tu mente A tu cabeza Que los acontecimientos En la realidad ¿Cómo lo viste? No, hombre Muy acertado En muchas cosas Y si no faltan Muchas debilidades Pero definitivamente Agradezco mucho La lectura Es muy emocional Eso es un hecho ¿Eres muy emocional? Andas muy pensativo Últimamente ¿Qué traes ahorita? Y me llama la atención Porque a nivel público Muy entero Muy todo Y en la vida privada De repente un poco No, muy corazón de pollo Muy de contacto Eres hasta Abrazador Tentón Te gusta acariciar Te gusta agarrar Sí Lo que pasa es que Ese día específicamente Que me pidieron Que hiciera la firma Acababa de llegar De un viaje Y traía un jet lag Horrible Ese día Sentía que eran Las 3 de la mañana Y eran las 2 1 de la tarde Cuando me estaba firmando Y precisamente A lo mejor Entre el cansancio Del vuelo Que fueron más o menos 20 horas Más Cansancio físico Más llegar Y obviamente Ponerte al día No descansé O sea llegué el lunes Y el lunes mismo Estaba acá en la oficina Entonces entre la experiencia Del viaje Y entre el llegar a trabajar Yo creo que Eso tuvo mucho que ver Y obviamente Pues estar lejano De la gente que amo Oye Pedro Lo viste muy bien Si es muy importante Para mí Tanto mis amigos Mi familia Mi pareja Pedro dime una cosa ¿De dónde es tu apellido Kumamoto? ¿Es japonés? Sí ¿Tienes algún pariente? ¿Tu abuelo? ¿Tu padre? ¿O quién? Mi bisabuelo Vino Digamos en la segunda guerra mundial Pero Se murió Cuando mi abuelo Tenía más o menos 5 años Entonces Mi abuelo fue huérfano De madre y padre Desde como los 10 años Entonces eso hizo que Pues mucho de lo que Pudiéramos saber De nuestra familia En Japón Este Pues esté ahí Como todavía Sin aclarar Ok Y justo estaba regresando De Japón Mira nada más Por eso más o menos Me imaginaba Por las horas de vuelo ¿Algo que quieres Terminar de decir? Sí Que yo creo que En algunos momentos Le cuesta mucho trabajo Manejar la frustración Y que ha aprendido a hacerlo Pero ¿Cómo hizo Para manejar la frustración? Es una persona Que está acostumbrada A que tiene tanta claridad Que sabe el caminito Y cuando algo no sale Creo que la frustración Es algo que va aprendiendo A trabajar Y pues está padre Saber como un político Que tiene que comer Tantos sapos Como lo hizo ¿No? Sí De hecho Buena parte De lo que dices Tiene que ver Porque Pues Ahora sí que Hacer ejercicio Ir al psicólogo Estar en contacto Constante Con 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 Personas Que me ayudan A Sepan o no sepan Me ayudan A de alguna forma Como orientarme Entonces trato De no dejar eso Porque Entre la frustración El ser aprehensivo Al final de cuentas Soy alguien Que Como dices tú Quiere estar A cargo De la situación Pero aprender Que no se puede estar Pues La neta Me ha costado Trabajo Evidentemente Yo tengo Yendo al psicólogo Como Cuatro años Tres años Y Pues de nuevo Entre hacer ejercicio Mantenerme al tiro Estar Estar muy cerca Que quiero Me ayuda A que Pues esto No salga Entonces Si ha sido Muy importante Para mi formación Y si hay gente joven Viéndonos O no también Pues yo les recomendaría Que más allá de pensar En cómo obtener El éxito Allá afuera Lo más importante Es construir Pues una claridad Interna De quién eres Y por qué Estás buscando Lo que buscas Porque La neta Se puede tener Mucho éxito Pero ser muy infeliz Y la neta Es que por lo menos He decidido Que si a veces No se logra Lo que buscamos Por lo menos Lograr los objetivos Personales Y estar contento Con lo que hace Entonces Te digo Si hay mucho Tajo detrás De eso Que alcanzas a ver Ok Oye Pedro Pues ya para dejarte ¿Qué dice tu familia De que estás en esto? Bueno Como siempre El principal trabajo De una familia Siempre es como Entre mitad del tiempo Apoyar Y de mitad del tiempo Estar preocupado Por ti Pero No La verdad Es que han sido Siempre muy generosos Algo que Quiero aprender De mis papás Y que si en algún momento Me convierto en padre Es Su La libertad Con la que me Con la que me Crearon Y en ese sentido Pues Yo siempre pensé Que me iba a dedicar Más bien a las artes Como a la poesía O al cine Y cuando les dije Que quería ser candidato Y luego Les dije Bueno Pero pues Probablemente No gané Pues lo que Llegaron es No te preocupes Hay una casa Y comida No te ofrecemos Nada más Pero pues aquí hay esto Y si quieres Intentarlo Inténtalo Y pues cuando se enteraron De que ya habíamos ganado Pues yo creo que Les preocupó mucho Tanto mi seguridad Pero también Que no me la fuera a creer Y en general Han sido muy generosos Muy amorosos Mi mamá Mi hermano Mi papá Mi hermana Han estado Todo el tiempo Pegando calcas Ayudándome Ahora sí que Ayudando a pasar Cadenitas de whatsapp De tías Para decir Que estamos haciendo La neta es que Lo viven muy felices Obviamente Y ya les he pedido Disculpas por eso Pues a veces Han existido momentos En donde Han tenido que renunciar A cierto grado De intimidados Sobre todo Digamos Como de anonimato Pero pues han estado Hasta ahorita Todos hemos estado contentos Más contentos Que cualquier otra cosa Y pues aprendiendo De la mano de ellos Porque La neta es que Antes de ser Candidato independiente Digamos que Previo incluso A entrar a la universidad Vivimos momentos Muy complicados Una crisis familiar Muy fuerte Mis papás se separan Momentos muy difíciles Económicos Muy muy complicados Y pues a final del día Venir de De unos Unos momentos Complicados O difíciles Pues ayuda mucho A que te formes Una imagen De ti mismo No solamente Muy bien Sino cuando estás En los momentos Más complicados Y la neta Yo solamente siento amor Y mucha admiración Para mi mamá Y mi papá Que en esos momentos Se portaron Pues a la altura Oye pues de verdad Te lo agradecemos Y apreciamos mucho Que te hayas abierto Con nosotros Lo que estás contando De verdad Lo aprecio Mucha suerte Pedro De verdad De lo que viene Para ti Y ojalá Y tus propuestas Salgan adelante De verdad Te mandamos un abrazo Y mucha suerte Muchas gracias Ahora sí que Se cumplió lo que dijo Sí soy muy emocional ¿Verdad? Y bueno De nuevo Muchas gracias Por este espacio Gracias a todas De todas las personas Que nos están viendo Y pues En lo que se necesita Aquí estamos En el Congreso Del Estado de Jalisco Muchas gracias Dile a los del Congreso Que los quiero entrevistar A todos Que no les saquen Órale A ver si es cierto ¿Verdad? Un abrazo grande Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!